Instagram ha muerto y ahora tenemos un Frankenstein obsesionado con TikTok. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio Adam Mosseri. Instagram dejará de ser una plataforma de compartir imágenes para pasar a ser una aplicación de videos al mejor estilo de TikTok. Se espera que estos cambios se apliquen en las próximas semanas. Este 26 de julio, el director de Instagram, Adam Mosseri, hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter donde señala nuevos cambios para la red social. Es así como ha indicado que ya no son una aplicación de compartir fotografías, sino que empezará a estar más orientada a los videos, de forma que el funcionamiento a partir de ahora será más similar al de TikTok. Esto se ha convertido en un cambio que no ha sido muy bien recibido por la mayoría de los usuarios, quienes desde un tiempo han tenido que presenciar poco a poco como la app cada vez más muestra videos y publicidad que las propias publicaciones de sus seguidores. Sin embargo, esto llega como una nueva medida para competir con TikTok, la cual ha ganado mucha popularidad y compite directamente con Instagram en el mercado. Todo parece indicar que la red social de fotografías ha llegado a su final. Es así como debido al auge de los videos cortos, que en gran parte ha sido promovido por TikTok, ha causado que Adam Mosseri lleve su aplicación al formato de estas reproducciones, algo que hoy en día tiene mucha popularidad y que se ha convertido en una pieza importante para todos. Es así como no solo Instagram ha iniciado este cambio, sino que también Facebook y YouTube han aplicado en sus sistemas la posibilidad de crear clips cortos. Tras este nuevo anuncio, se espera que ahora sean menos las fotografías que se vean en las plataformas. Es así como los usuarios van a poder disfrutar de más material audiovisual, al mejor estilo de TikTok. Seamos sinceros, ahora mismo tenemos una competencia muy seria. TikTok es enorme, YouTube ya sabemos, por lo que es hora que nuestra plataforma se vuelva la más grande, dijo Adam Mosseri, director de Instagram. Si quieres conocer esta noticia completa, te dejo el enlace en la descripción de este video. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo.